Por volver Por volver a sentir tu cuerpo junto a mi Por sentirte otra vez entre mis brazos mujer Por sentirte un calor y un roce de tu piel Yo daría mi vida porque volviera su vida Ay amor, aún te sigo queriendo Porque a ti pertenece mi vida En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y en cada carición te amo Que hablan un poco de mi Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mi En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera cenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Y en tus manos Yo pongo mi amor Testigo En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y en cada carición te amo Que hablan un poco de mi Que hablan un poco de mi Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mi En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Que hablan un poco de mi